Soy el doctor Máximo Blondet. Como neumólogo, exhorto a todas las personas que tienen condiciones respiratorias, condiciones cardíacas o diabetes a que se protejan contra la pulmonía, recibiendo la serie de vacunas antinomocóxicas. Estas vacunas también están indicadas en todos los pacientes por encima de 65 años, los cuales deben de vacunarse. Exhortamos a toda la población a que se vacune, que ejerzan su derecho a vacunarse y que sean ese regalo de vida.